Con los calores que hacen aquí en la ciudad, es recomendable que las actividades que llevan, sobre todo las personas que son pequeños, las personas que tienen muchos trabajos al medio ambiente, los hagan lo más temprano posible, que eviten las horas de 11 a 4 de la tarde, que es cuando más calor tenemos, cuando el sol está más fuerte, y que usen un bloqueador solar, que tengan una buena hidratación para evitar el golpe de calor. ¿Problemas graves? No, pero sabemos que potencialmente las personas que tienen mucha actividad al aire libre con estos calores de más de 40 grados, se pueden deshidratar, pueden tener un golpe de calor, incluso puede ser fatal. Primero es resguardarte del sol, enfriar un poquito a la persona, revisar que esté consciente, que esté reactiva, hidratarlo si es posible, si vemos que las personas empiezan a tener un estado de estupor, que empiezan a tener dolor de cabeza muy severo, que empiezan a estar mareados, pues acudir a un hospital o a buscar atención profesional con algún médico.